¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Adiós, Tafmor ¡Suscríbete! 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 ¡Up rép satellites! ¡Up qu tradition! ¡Zuscríbete! ¡Suscríbete al canal! Adiós Discérate Simultas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Síl pejado ¡Suscríbete al canal! 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 No, ¿qué te van oído? No, no. Vuelve, al frente, al frente. ¡Dale, al frente! ¡Maldita! ¡Volvete, arte es tuyo! ¡Vej te! ¡Fue esta piña, matose! ¡Vej tú, chenegre! No, 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 no. No, 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 no. Adrian, ty jesteś mądry? Co ty robisz? Matole! Adi, co ty robisz? Adi! Adi, prawo! Adi! 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 Mówię ci! Zaufaj mi! Adi! 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 Ale nie wybronisz? Nie wybronisz, bo ja mu się nie chce rzuczać, co tu gadać, co? Adi! Adi! Widzimy, jak pudez. Kołkiem każdy sobie może pudez. Adi! Adi! Samałem, bo jestem bramka, czyja? Adi! 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 ¡Suscríbete! 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 Si no hay el barrio no hay el barrio Si no hay el barrio Puedes abrir la barrio ¿Puedo ad hinges? Debería al barrio Bien, sé si, gordo ¡Dude, chico! ¡Jos estamos en la calle! ¡Y un lado, de un lado! ¡Y un lado! ¡Zabuelos, de un lado! ¡Zabuelos! ¡Zabuelos, de un lado, de un lado! ¡No, no, no, no! ¡Tá! ¡Dónde está presente! ¡Tú, de nuestras casas! ¡Tú, de un lado, de un lado! ¡Dónde está presente! ¡Y, tú, tú! ¡Tú, duro! ¡Tú, duro! y Bartek chico ¡BARTEC CHOLERO! ¡Puesen, yo me no te es el segundo momento! ¡Nos tengo que gritar, porque no se va a ver! ¡Dalej mur! ¡Uderz to, uderz to! ¡Bravo! ¡Bravo, Swirek! ¡No eres mejor jugador! ¡Pues vay! ¡No, no! ¡No! ¡Padej, padej, do piuky! ¡Siepki ¡Model! ¡Vigiontka! ¡Suscríbete!